muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con el capítulo número 1 de The Quarry ya hicimos el prólogo un solo jugador vamos a seguir y descarga la partida si por favor vamos a ver qué tal se nos da el capítulo 1 a ver si no se nos muere mucha gente vamos a ver qué tal se nos muere mucho más ¡Adiós! ¡Chao! ¡Pas y amor! ¡Adiós, chicos! ¡Sí! ¡Pero pasaron! ¡Joder, qué malo, tío! ¡Nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! ¡Venga, para allá! ¡Hola, Enma! ¡Eh! ¡Bueno, esto es...! ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? ¡Nah, eso es para bichos raros! ¡Anda, coge las últimas bolsas! ¡Sí, jefa! ¡Dale recuerdos a Enma! ¡Eres una mala persona! ¡Por supuesto! Vale, ¡vamos al lío! Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ahora no, cartel. Vale, a ver con quién... Vamos a hablar con este primero, de aquí abajo. Vamos a hablar con este primero, de aquí abajo. Aquí no puedo abrir nada. Ahora hay que ir arriba, ¿no? Ahora hay que ir arriba, ¿no? No me jodas. ¡Hola! ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Eh... Yo... justo ahora estaba arreglando... la puerta. Es que... ¡Dylan, venga! ¡Dylan, por favor! No puedo, es que... ¡Debo coger las que quedan dentro! ¡Dylan, por favor! Voy a volver a llamar de nuevo. ¿La han bloqueado? ¿De verdad? Qué raro, ¿no? Todo, ¿no? Empieza un poco rarete esto. Por el otro lado creo que no había nada. Hackett Quarry. Campamento de 1953. Mira, un coleccionable. Ok. Y aquí hay un sitio donde mirar, ¿no? Bueno, la verdad que el sitio es espectacular. Lo que pasa es que hay... algún que otro bicho. Destreza. Destreza adquirida. Miedo. Odio el miedo. Te esperas una de cuidado, ¿sabes? Te espero unos días guapos, guapos. Para no gustarte el miedo, ¿sabes? Para no gustarte el miedo te esperan unos días guapos, guapos, guapos. No hay nada por aquí. No. Es que recuerda mucho a un TD. Pero muchísimo mejor, ¿eh? Me dejas fuera? ¿En serio? En mi defensa te diré que ha sido idea de Dylan y... que ha sido bastante divertido. Ah, mira qué bien, oye, qué bien. A mí no me mires, tío. Pues vale, ¿me ayudas con las bolsas o no? No, tengo que quedarme hasta que el señor H nos devuelva los móviles. Dios. A ver, ¿por qué están bloqueadas? Parece que es para evitar que los mapaches y... otras alimañas saquen este sitio. Es lo que ha dicho el señor H. ¡Oh! Me aburro. ¿Dylan, eres tú? Solo puedo con una mierda a la vez. Solo puedo con una mierda a la vez. No lo entiendo, tío. No hay interna ni nada por aquí, ¿no? No, es que aquí no puedo entrar. ¿Qué hago, tío? ¿Dónde hay peña? ¿Qué hago, tío? ¿Dónde hay peña? Venga, seguimos. ¿Puedo abrir la puerta? No, no me deja. Vale, las dos bolsas. Pero es que supuestamente entonces, claro, nos vamos y es la fiesta de fin de curso. Vale, 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 ahora lo recuerdo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Genial, tú solo, ¿eh? Sí. Pues acostúmbrate. Pero bueno, eres muy mala. Pero soy honesta. Alá, ya estamos. No me cuentas todo lo que te ha pasado, ¿verdad? ¿Y tú qué, juguetón? ¡Mmm! ¡Sexy, eh! Lo mejor del campamento Sí, claro Las chicas de la cabaña 7 hicieron una lista el segundo día Está Ryan, luego yo, luego Dylan, Emma, Abby Vale Nick, luego el señor H y... Dime que ya estás acabando, por favor Sí, ya está, están todos Entonces te ha dejado de verdad, ¿eh? Yo no, a ver Ella dijo que cómo íbamos a hacerlo funcionar Estando en sitios distintos, bla, 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 bla Y lo que yo dije es que, en fin Aunque fuera a distancia, bla, 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 bla Y ella me dijo, Jacob... Con su miradita Sí, la de no insistas Madre mía, está clarísimo que te tiene bien pillado entre los dedos Pero ¿cómo lo ha hecho? Derrotado Vale, vale, quizás Tengas razón Quizá ejerza sobre mí Un superpoder Pero también te digo que igual Me gusta Uh, le gusta Sí Negación total Ah, espera De repente Esto se está llenando de un intenso olor a envidia ¿Perdona? Lo que oyes Supongo que algunas chicas No tienen lo que hay que tener para estar con el alfa Eres un cielo, ¿lo sabías? Eso es Para nada Porque yo gusto hasta a las serpientes Puede ser La idiotez más grande que has dicho No, no Seguro que no Sí A ver ¿Estamos seguros de que llegaremos con esta cosa? Pues no sé Más nos vale Una noche más a la intemperie y moriré Oye Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno, no te he matado Aún Y sigues dando pena Eh, cállate A ver, voy a decir algo En plan hipótesis Si yo fuera un completo gilipollas Y quisiera romper la furgoneta Para quedarnos aquí otra noche ¿Exactamente qué debería hacer? Pues deberías romper el conducto del combustible Algo así O arrancar el brazo del rotor Y sí Con eso haría el capullo Ya ¿Y a qué se parece el brazo del rotor? Pues es como un brazo No lo han roto Está bajo el pequeño domo negro Con los plomos que salen Jake Supongo que sabrás Que aunque tuviéramos que quedarnos aquí Otra noche con Emma No cambiaría nada La chica se ha decidido Sí Claro Eso habrá que comprobarlo Romper Porque si robo Me pueden descubrir más adelante Si hubiera Si me hubiera llevado Si me hubieran llevado La ficha Probablemente Me hubieran descubierto Que la tengo yo Entonces no quiero eso ¿Por qué parece que traman algo? Eh, Jacob Que no, tío Por favor Cógelo Nick Ha sido Bien hecho Raro Ojalá tuviera pasta Estoy rodeada de raros Por fin Entiendo lo de nada de tecnología Pero quiero volver al mundo Esperaba que el señor H hubiera Cargado los móviles un poco ¿Tú nunca tienes la curva? Sabes Deberías dejarlo para casos de emergencia Aunque no sé Si que te deje en cuenta como emergencia Tocado Amistoso Bueno, al menos yo tuve una relación Este verano Uh, uh Mira, se ha revuelto No todo el mundo busca alguien con quien enrollarse Venga, guardémonos las pililas y vámonos ¿Dónde están los otros? ¿Por qué deberías saberlo? Tú lo sabes casi todo Oye, no sé cómo contestar a eso Pues di, Nick Eres más listo que yo Y estás tan bueno que las tías se te disputan Sí, ya Sigue soñando Capítulo 1 ¿Ya está? No puede ser Hay muchos personajes Va a costar aprenderse los nombres Uh, Abigail es Es a esta, ¿no? Es esta, ¿no? La que le gusta, ¿no? Por los dibujos, ¿no? Y vas a recuperar el móvil Cojamos las maletas Y huyamos de este estercolero Lleno de mosquitos Ya, pues La puerta está cerrada No me jodas Sí Bueno Está claro lo que hay que hacer Pedir la llave Forjar nuestro destino Y con eso me refiero a Forzar esta cerradura Y coger nuestras maletas Colarse Está bien Adelante Espero que no la liemos No decimos nada y ya está El señor Hackett se enterará ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso ¿Has visto osos por aquí? No Pero podría verlos Es verdad Vale Vamos allá A la de tres Uno Dos Tres Vale Camino elegido Emma está orgullosa de ti Oh, por Dios Relájate No nos hemos cargado a nadie Bueno, en fin Echemos un último vistazo Para comprobar Que no nos dejemos nada Adelante Vale, vamos a ver Aquí Hombre, guardar Camino actualizado Vale Recorto con titular Es increíble Que vaya a echar de menos Todos estos muelles Vale Vamos a ver el último sitio No hay nada Vámonos ¿Dónde está? La paga What the fuck ¿Dónde está? Espero que no lo haya visto Jacob Ha puesto En vez de Forever For Summer Oh, la verdad Estoy fuera Vale Quizás es por aquí ¿No? Ah, está allí Voy a ver aquí A ver si hubiera Algo Aunque parece que Para el platino Hay que hacer Todos los coleccionables Del tirón En una misma partida Que eso es una putada Eso es un putadón Nadie ha logrado Desbancar a Kaylin En todo el verano Vámonos ya Creo que sí Hora de soltarse Y de este sitio Pirarse ¿Por qué eres tan Dramática? Cargante Desenvuelta Solo es teatro Es lo que el público Quiere ¿Así que finges? Bueno En cierto modo Fingir es Ser O lo mismo Pero exagerando Bueno, no creo Pero vale Pero que ni loco Si a mí me gustas tú Buen control Cielos Voy a hablar hipotéticamente Si decido exhibirme Ahí fuera ¿Qué pasa si resulta Un fiesto Como te pasó Con Jacob? En realidad Es muy dulce ¿Y lo dejaste? Amor de verano Ahora hay que volver Al mundo real Y él lo sabe Ah, está la rubia Que estaba Con el del principio Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes Del primer día ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de mano? Te voy a echar de menos Espera Pero el edificio principal Está por ahí Ve por aquí ¿Por qué? Venga Ruta turística Nuestra última vuelta Al campamento Uff Ahora me va a dar a elegir Ruta escénica Venga Nos vamos Al edificio principal Joder Mierda Es una ardilla Compadre Lo siento ardillita Por primera vez En su vida Mi amiga va a pedirle A un tío Que salga con ella Emma Hasta hay que celebrarlo Mira como no paré Este tiro Lo merezco Joder Qué mame que es Emma Es como la típica La típica La típica Esta de las animadoras La típica jefa De las animadoras Y tal Ahí un poco Toca pelotas ¿No? No te preocupes Jacob Tengo un bidón lleno de gasolina No me jodas Oh idiota Es que nadie tiene un cargador De todos modos Tampoco hay señal Y este sitio apesta de cojones ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No No pasa nada Le pediré al señor H Que me dé un poco antes de irnos Qué asco Hola Nick Hola ¿Dónde estabais? Te gustaría saberlo Ignórala Por favor Vámonos Solo hay que meter estas maletas en... Un segundo Deja que te ayude Yo puedo Ocuparme de mi bolsa Gracias ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad No me cuesta nada Ella puede ocuparse de su bolsa Gracias Las dos podemos Ocuparnos de nuestro equipaje Gracias Joder Vaya borde Si muere Emma No me preocupa No me preocupa Gracias Gracias. ¿Alguien ha visto a Ryan? Andará por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor. Estoy aquí. ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast. Oh, un podcast es guay. ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí. Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo. No, es un... podcast sobre lo paranormal. Curiosamente el episodio hablaba de algo de este lugar. La bruja de Hackett's Quarry. ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry. No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry. Solo es una historia de miedo para niños. A ver, según se dice, una mujer mayor murió en un incendio hace unos años y vaga por el bosque buscando al niño que perdió. Hay gente que ha llegado a oír susurros, que ha visto una figura flotando, ya sabéis, cosas típicas de fantasmas. Y hay quien dice que si te pilla a solas, intentará convertirte en su hijo. O matarte, o algo, yo que sé, nunca ha estado claro. Pues eso, la bruja de Hackett's Quarry. Te lo has inventado. Todo está aquí en el podcast. Buena historia, chaval. Mejor que la tuya. ¿Sí? ¿Tienes una mejor? Oye, no estaba siendo sarcástico. No la he contado muy bien. No, no, de verdad, es solo que no ha sonado bien. Cuidado con estas cosas, la historia es cierta. Venga ya, y una mierda. ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero casi estamos, señor H. Pues venga. Que se muevan esos culos. Perdone, señor H. Tuvimos que recuperar el equipaje. Cállate. Y alguien no perdiera el tiempo intentando impresionar a las damas con sus cuentos de fantasmas. Culpa tuya. ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry. Aún tiene la llave de la furgoneta. Pues claro que sí. De verdad. En una de estas voy a perder la cabeza. Me vuelvo al despacho. Echame una mano, Ryan. Ah, vale. Eh, señor H. ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música. No puedo. Molesto. Venga ya, tío. Eso es súper. Eh, tío. Debes saber que soy de lo menos carca que hay en el mundo. Es para oír música durante el viaje. Yo. Bueno, ya está bien. Cinco minutos. Solo necesito cinco minutos. Tío. Ha dicho que no, Dylan. Sí, ya lo sé. Pero es que. Voy a la furgoneta. ¿Vale? Si la furgoneta va a andar. Pero claro, ellos no lo saben. ¿Este es el dueño del campamento? ¿Este es el dueño del campamento? Vale. Perdón. Hola. Cotillar. Cotillar. Vas a pillarte los dedos y no queremos que... Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado. Ovi, yo estamos preparados. Si está por razón, a lo que ya vemos. Es una pérdida de tiempo. No, ¿debería? No da señales. Se estará manteniendo al margen. Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono, más tiempo tardaré en echar a esos críos. Sí, por supuesto. Adiós. Perdona, no estaba escuchando. Solo estaba esperando. Pero si ya ha dicho adiós, ¿por qué no se ha quitado de la puerta? No pasa nada, colega. Entra. Siento haberte sacado así. Eso no me ha gustado, no lo entiendo. Si estabas cotillando, cuando dices adiós, te separas de la puerta, ¿no? Te pones normal, ¿no? ¿Te ayude a buscar las llaves? No, final del verano, mucho lío, ya sabes. En fin, ¿qué me preguntabas? Ah, sí, sí. Era lo de la escuela de animación, lo que debería hacer. Claro. Ya sabes, ese tema de dejar a mi hermana con mi abuela, porque yo tendría que vivir en el campus. Y bueno, mi madre no es que esté mucho por casa y no quiero dejar sola a Sara, porque nuestra familia ya es reducida. Oh, la familia es importante, Ryan. Por esto. Maldición. ¿Va todo bien? ¿Has quedado con alguien? Ay, madre. Si tú supieras. Esto, ¿para qué me querías? Eres uno de mis monitores favoritos, y lo sabes. Uno de los buenos. Pero, ¿sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo sobre niños que vuelven a casa aterrados. Universo, la broca de la del bóscar. No lo había pensado. Lo creas o no, asustar a los niños de un campamento es malo para el negocio. Así que, ahorrate esas historias de miedo. Lo siento, no pensé que fuera tan grave. Tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Es lo que conlleva ser monitor, líder. Sí. La próxima vez cantad Kumbaya, ¿vale? ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? ¡Santo cielo! Soy viejo hasta para mis clichés. Se notan mucho los giros de cambio de cámara. Y dime qué ocurre. Quiero que salgáis tranquilos antes de que se ponga el sol. Voy a ser comprensivo. Es mejor que no os pongáis en peligro. Los bosques están llenos de vida y los cazadores salen en cuanto acaba el campamento. No es seguro. Pero, ¿se puede saber dónde están? ¿Te puedes despedir por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado. Los verás el año que viene. Caleb trabaja en el desguace el resto del año y Kaylee aún está decidiendo qué quiere hacer. Tiene la vida por delante. Van y vienen cuando quieren, como, bueno, adolescentes que son. Nos podrían haber ayudado. Nos habría venido muy bien. Parece que os habéis apañado bien. Les diré que te apenó no poder despedirte. Abrí la furgoneta, me guardé las llaves, vine a la oficina. Y las metí en una taza. ¿Dónde las dejé? Ajá. Larguémonos. Ok. Pero claro, no vamos a poder porque... Tenemos roto... Ya tiene que quedar poco del capítulo 1, ¿no? Quizás. Y esta vez, de verdad. Oye, ¿por qué te han devuelto el móvil antes que a nosotros? Porque yo no lo di. Debiste apagarlo antes de entregarlo, Dylan. Hay trucos, novato. Intento no vivir en el pasado, tío. Vale. Porque ya es hora de ponernos en marcha y de seguir con nuestras vidas. Vamos allá. ¿Pero qué pasa? Ah, joder. No lo sé. Creo que le pasa algo al motor, señor H. Sí, ya lo veo. Sí, tío. Está... Caput. Déjame a mí. ¿Qué? Te digo que está rota. Bueno, quizás lo estás haciendo mal. Quizás lo estés haciendo mal. ¿Pero qué coño...? ¡Basta! Dejadlo de una vez. A ver, sabe que como esta noche se queden va a pasar algo, gordo. ¿No será? Si yo iba a echar el agua ese, le hubiera quemado la cara al señor H, probablemente. ¡No! ¡No! ¡Tú calla! Déjame pensar. Hay muchísimas variantes, tío, ¿eh? Parece una gilipollez, pero probablemente al echarle agua a la gasolina hubiera salido más y hubiera salido ardiendo la cara del señor H, probablemente, ¿eh? Tengo que coger la llave. Tienen los QTEs bastante fáciles por ahora, ¿eh? Bastante asequibles, ¿eh? Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal. Cierra con llave y que nadie entre ni salga. Nadie. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Ok. Volveré mañana a primera hora y nos pondremos en camino. Tienes que hacer que todos se queden dentro. ¿Prometes que lo harás? Sí. Claro. Nos saldremos. Es muy raro, tío, ¿eh? De repente le ha pasado nada en todo el campamento y ya hoy va a llegar algo raro. Por ciegos, haced menos ruido. ¿De qué ha pasado nada en todo el campamento y ya hoy va a llegar algo raro? ¿De qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro. Que no nos iremos hasta mañana. Vamos a insistente por si acaso. No, 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 no. Hay que hacer caso a lo que nos ha dicho Chris. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Ya no es nuestro jefe. F-I-S. ¿Por qué no? Mirad, parece que los planetas se han alineado, ¿no? Vale, vale, vale. Un último fiestón épico. ¡Oh, tío! Claro que sí, me apunto. Nick, tú también. Sí, vale. Dylan también, por supuesto. Es mi campeón. ¿Kailin? La fiesta me necesita. Sí, vale. ¿En? ¿Y tú qué? Me apunto. Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro. Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como... Ryan y sus historias de miedo. ¿Qué querría meternos miedo? No creo que quisiera meternos miedo, Jacob. Creo que hay algo que de verdad le asusta. Santo cielo. Chris estaba muy serio cuando lo dijo. Solo di que tú también, tío. Venga la última noche. Ya, pero... Tío, no se va a enterar. Yo prometí que... No, 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 tío. Tranquilo, lo pillamos. Sabemos que... No quieres defraudar a papá. Como quieras. No pasará nada, colega. Hazme caso. Será... De tranquis. A ver, prestad atención, grupito. Comité festivo en marcha. Escuchad. Lo primero de todo... Nick y Abby, vosotros ida por la leña. Emma y yo iremos a por suministros a la tienda. Y Dylan, tú a ver si encuentras... Cómo cargar los móviles. Venga a currar. Capítulo 1. Tiene que estar listo aquí, ¿no? ¿O no? Seguimos avanzando. Y ahí hay como un francotirador. ¿Quiénes son estos dos? Tienen que ser lugareños, ¿no? Y este es John Cena. No entiendo ahora mismo nada. No entiendo ahora mismo nada. Témpora de caza. Ahora sí termina el capítulo 1, ¿no? Sí. Totalmente. No he encontrado la carta de tarot. Aquí también habría carta de tarot. Tienes que buscar mejor. Trae mis cartas y podré ayudarte. Entre nosotros tenemos que ayudarnos. Anda, búscalas. Hay cartas de tarot repartidas por el mapa. Yo en este caso, la de este capítulo no la he encontrado. Deberías irte. Aún es pronto y la luna brilla. Pero el tiempo no espera. A los que tienen una historia que contar. Ten cuidado. Cuidaos muchísimo. Y procura buscar mis cartas. Totalmente. Capítulo 1. Ahora empieza el capítulo 2. Así que vamos a darle por aquí, gente. Ya os digo. Capítulo a capítulo. Pase lo que pase la historia. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, que os deje al like, al compartir y al suscribirse. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Así que, lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Emma será para otro momento. Adiós. Adiós. Adiós.